La unión entre la Liga MX y la MLS cada vez es más fuerte. Recién se anunció el juego de las estrellas entre ambos bandos. La intención de las ligas es mostrar y fortalecer el fútbol de los dos lados. Por parte de la MLS se espera que jugadores como Javier Hernández, Nani, Carlos Vela, Pipita Higuaín, Raúl Ruiz Díaz, Alan Pulido, entre otros, estén en dicho encuentro que se celebrará el próximo 25 de agosto. En NAS nos dimos a la tarea de formar el Dream Team de la Liga MX, que estaría conformado en la portería por José de Jesús Corona. En la central Pablo Aguilar y Mateus Doria. Por las bandas estaría Chaca Rodríguez y Omar Campos. En la media Luis Romo, Pedro Aquino, Rubén Zambuesa y Luis Montes repartirían el queso. Arriba Jonathan el Rompe Maldiciones Rodríguez junto a André Pierre Guignac serían los killers del área. Todos estarían dirigidos por Juan Máximo Reynoso, vigente campeón del Balompié Azteca. ¿Qué te parece el choque de ambas ligas? ¿A quién quitarías y quién pondrías en el llamado de la Liga MX? Sin lugar a dudas será uno de los duelos más esperados del mes de agosto y sea cual sea el resultado, volverá a la discusión de si la MLS ya está al nivel o no de la Liga MX.